¿Cómo estás? ¿Bien o no? ¿Cómo estás? Como tú lo acabas de decir, es otro escalón, jugaba un torneo internacional, es muy importante para todo jugador colombiano y yo estoy muy contento y muy feliz por lo que estoy haciendo, ganándome la confianza del profe. Bueno, Yoramán, ¿cómo estás? Ya analizaron algo de Colo-Colo, digamos que también yéndome a esa pregunta que te hace él, ¿es también un sueño para ti estar en un partido como este, de esta magnitud? ¿Cómo lo vives? ¿Cómo lo sientes en estos días? Sí, es una emoción inmensa la que estoy viviendo. Es la hora y no me lo creo, pero bueno, tienes que seguir soñando. Cuando estés en el terreno de juego, creo que te toca lo mejor de ti como en el entrenamiento. Primero, vive con mucha ansiedad estas horas previas al viaje a Chile y horas previas al partido y cómo asimiló el tema de ir a la banca tras el primer tiempo que realizó Antiamérica. Bueno, como tú lo acabas de decir, claro, creo que estoy contando las horas, no la hora de jugar así sea un minutico en Copa Libertadores, es un sueño de cualquier jugador y pues el profe pone siempre a los jugadores que estén en mejores condiciones. Yo creo que en el banco también apoyo a mis compañeros como lo apoyo dentro de la cancha, entonces creo que somos una familia, un grupo que tenemos que estar muy unidos cuando te toque estar, es decisión del profe. ¿Cómo se sintió en ese trabajo en la primera línea de volantes? Daniel Bocanegra. Como lo acabo de decir, creo que en cualquier posición que te toque estar, tienes que dar lo mejor de ti. Bocanegra sabemos el recorrido que tiene, creo que te juega en cualquier posición también, entonces me sentí muy bien, muy cómodo. Jormán, ¿sabe que va a jugar con un equipo que donde llegue, llega como favorito al título? Y eso ya es una responsabilidad de marca mayor. Sí, sí, claro, tienes toda la razón, sabemos que donde llegue tienes que salir a ganar de visitante de local, es una responsabilidad muy grande, lo que significa Atlético Nacional. Gracias. 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 Gracias.